Tenga mis saludos cordiales, damas y caballeros. Me llamo Keimer Collazos Castro, director operativo de la Escuela de Supervivencia IST Perú, Inca Zubay Boltín. Soy oficial de mar, infante de marina y calificado como comando de la Armada Peruana en situación de retiro. Quiero desearles a todos ustedes un excelente congreso. También quiero agradecer a mi amigo José Reyes, director de la Escuela de Supervivencia Shabone. de entrenamiento por darme la oportunidad para sadurarlos. Muchas gracias y éxitos. ¡Bien! Para mis amigos del congreso, aquí les quiero demostrar una técnica ancestral de hacer fuego por ficción. Esta técnica es fácil de hacer, simplemente necesitamos un poquito de práctica, nada más. Ahí, por ejemplo, yo tengo ya la brasa, simplemente yo quiero tener un poco más de brasa. Voy con más fuerza. Ahí tenemos. Aquí 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 tenemos. Gracias por ver el video.